Al menos 76 personas han muerto en las últimas 36 horas por la ola de calor que afecta al estado de Bihar en el norte de la India, según fuentes oficiales. El distrito de Gaya, a unos 100 kilómetros de Patna, la capital de Bihar, es uno de los más afectados por las altas temperaturas, que han rondado los 50 grados la última semana en varios estados del país. Además de los muertos, 100 personas han sido hospitalizadas desde el sábado, afectadas por la ola de calor en esa localidad. El número de fallecidos en esta región podría aumentar, ya que las autoridades continúan recopilando las informaciones de las últimas 24 horas, según advirtieron portavoces. A causa de las agobiantas temperaturas, la Administración del distrito ha prohibido las reuniones públicas masivas y los trabajos de construcción y de alta exigencia física entre las 11 y las 4 de la tarde. El Instituto Meteorológico ha emitido en los últimos días una serie de recomendaciones a los ciudadanos que les exhortan a evitar la exposición al calor, mantenerse cerca de lugares frescos y estar hidratados.